Todo proceso educativo requiere de alicientes que lo dinamicen permanentemente. Quien se educa necesita de exigencias, pero también de estímulos. Junto a ellos, y a medida que se avanza en madurez, es indispensable tener razones que justifiquen el actuar y que hagan factible el esfuerzo que conlleva a un compromiso superior. Hoy es un día muy especial para todos quienes integramos nuestra comunidad de aprendizaje, Colegio Chukicamala, pues haremos entrega de un reconocimiento muy especial para todas aquellas y aquellos estudiantes que durante el presente año académico se han destacado por el esfuerzo y perseverancia que han dedicado para enfrentar sus desafíos académicos, valóricos y de convivencia escolar. Nos sentimos felices de poder testimoniar nuestro reconocimiento a aquellos estudiantes que se han destacado por sus resultados académicos, responsabilidad y a quienes poseen las características de haber incorporado a su forma de actuar los valores que nuestro proyecto educativo propone. Para dar inicio a este acto de reconocimiento, saludamos a todas y todos quienes hoy en esta modalidad tan distinta se conectan a través de las diversas plataformas para presenciar y homenajear a todos los estudiantes destacados en las diferentes categorías. Iniciamos esta ceremonia virtual rescatando los valores importantes para cada chileno como son el amor y respeto por esta patria que nos vio nacer y que nos cobija día a día. Entonaremos nuestro himno patrio. ¡Gracias! 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 La educación conduce a la formación de un hombre y de una mujer más maduros, más completos y más coherentes. La persona es madura cuando alcanza un buen equilibrio personal entre sus facultades intelectuales, su cuerpo y sus relaciones sociales. Es completa cuando sabe integrar diversas variantes adecuadamente y es coherente cuando establece una armonía entre las ideas y la conducta. Para referirse al significado del reconocimiento que hoy hacemos en nuestros estudiantes, se dirige a todos quienes esta tarde nos acompañan desde sus hogares, la rectora de nuestro colegio, la señora Sandra Samuel Sánchez. Estimada comunidad educativa, es un placer saludarlas en este Día de Reconocimientos, donde hoy día congratulamos a nuestros niños desde primero básico a tercero medio. Es un merecido reconocimiento por un largo año virtual, donde en realidad ha sido un año muy difícil. ¡Qué ganas de poder volver a verlos! Esperamos en marzo este retorno gradual y voluntario. Es verdad que este año ha sido muy difícil, pero un colegio sin estudiantes no es un colegio. Nuestro colegio los está esperando. Estamos concluyendo una etapa. Estoy hoy día comunicándome con ustedes nuevamente a través de una pantalla de un computador. Lo ideal es tenerlos de vuelta. La educación virtual nunca va a reemplazar a la educación presencial. ¿Quién es lo que más deseo es que esta pandemia termine lo antes posible? Queridos estudiantes, congratulaciones a todos los que hoy día serán premiados por responsabilidad, por sus logros académicos y por ser alumnos chuquicamatinos. Les deseo éxito. Pasen un verano felices, porque en marzo el Colegio Chukicamata, el mejor lugar para aprender, los estará esperando. En esta ceremonia virtual de premiación comenzaremos con la categoría Espíritu Colegio Chukicamata. Esta corresponde a una gran distinción del colegio y es designada y reservada a aquel estudiante reflexivo, creativo, con espíritu crítico, positivamente receptivo, conocedor de sus capacidades, comprometido con su aprendizaje, inquieto intelectualmente y agente activo en pro del ideal expresado en el proyecto educativo. Este perfil del estudiante del Colegio Chukicamata queda de manifiesto en el comportamiento diario frente a sus profesores, profesoras, compañeros y así a sí mismo. Invitamos a este escenario virtual a los estudiantes destacados en la categoría Espíritu Colegio Chukicamata de primero a sexto año básico. Invitamos a pasar al escenario virtual a los estudiantes del primer año básico. Ahora es el turno de los estudiantes del segundo año básico. Seguimos con los pequeños del tercer año básico. Es el momento de seguir con el cuarto año básico. Proseguimos con el quinto año básico. Invitamos a pasar al escenario virtual a los estudiantes del nivel sexto año básico. Continuando con la categoría Espíritu Chukicamata, a continuación invitamos a nuestro escenario virtual a los estudiantes del séptimo a tercero medio. Invitamos al escenario virtual al nivel séptimo año básico. A continuación, el nivel que corresponde ser distinguido es el octavo año básico. Siguiente nivel, primero medio. Seguimos con segundo medio. Y distinguimos finalmente al tercer año medio. Es el momento de deleitarnos con la maravillosa voz del estudiante Heidi Ferrer Villalobos cuarto medio D que nos interpretará All of Me de John Layan. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Continuando con la categoría de mejor rendimiento académico Invitamos a nuestro escenario virtual a los estudiantes de séptimo a cuarto año medio Invitamos a este escenario virtual al séptimo año básico Continuamos en esta ceremonia con los galardonados de octavo año básico A continuación premiamos a primer año medio Continuamos en esta ceremonia premiando al segundo año medio y finalmente nos corresponde premiar al tercer año medio Desde siempre el ser humano celebra la vida y expresa su gozo por medio de diferentes manifestaciones artísticas que le permiten exteriorizar sus sentimientos Hoy es el momento de disfrutar del arte de nuestra estudiante Constanza Almuna Aguilar del cuarto medio B quien nos interpretará el clásico con una cabeza de Alfredo Le Pera en piano del cuarto medio B del cuarto medio B del cuarto medio B De la hora del medio B De la vida Amén. Para continuar nuestra ceremonia virtual, destacaremos la categoría de responsabilidad. Educar niños responsables es una tarea a largo plazo y que requiere mucha dedicación y compromiso de las familias y del colegio. Este valor es importantísimo, pues garantiza el cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que genera confianza y tranquilidad entre las personas. En la categoría destacado por responsabilidad, es nominado el estudiante que durante el presente año académico virtual se distingue positivamente por presentar una responsabilidad constante en todas las actividades comprometidas. Invitamos a este escenario al primer año básico. Siguiente curso galardonado es el segundo año básico. Continuamos con esta premiación virtual con el tercer año básico. A continuación, distinguimos al cuarto año básico. Quinto año básico es el siguiente curso en ser invitado a este escenario virtual. Y terminamos con el sexto año básico. Continuamos en la categoría de responsabilidad e invitamos a subir al escenario virtual a los estudiantes de séptimo a tercero medio. Corresponde premiar al nivel séptimo año. Invitamos a subir al escenario virtual al nivel octavo año. Es el momento de premiar al primer año medio. Corresponde galardoniar al segundo año medio. Seguimos premiando al tercer año medio. La estudiante Valentina Portales Molina, del cuarto año medio B, ha querido estar presente en esta ceremonia de reconocimiento para deleitarnos con la canción Stay the Rihanna. La estudiante Valentina Portales Molina, del cuarto año medio. ¡Suscríbete! 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 Estimados de una gran amistad, adelante niño y joven, vamos siempre buscando un ideal, que el desierto revertezca, con tu amor al saber y la verdad. ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes!